Si, si amor, si amor Ahí va, la cantamos dice, para con placer Cruzan los cerros y arroyos He venido para mírte Palabra de honor que sé Los reyes de Sinaloa Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa De mírte Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que aún no ha sido para mí Acerca tu pecho a ti mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Corena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que aún no ha sido para mí Acerca tu pecho a ti mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Ahí que vamos complaciendo Con esta melodía Para ustedes Gloria hermosa Los reyes de Sinaloa Contigo Nos vamos con otra Que está solicitada Y no nos vamos sin complacerme Compadre a todos Las canciones que quedan pendientes Las pagamos en la siguiente Tanta, compadre Porque esto apenas empieza Esto apenas comienza Los reyes de Sinaloa Contigo Y nos vamos con esa melodía Vamos los reyes contigo Los reyes de Sinaloa